Martes de la tercera semana del tiempo ordinario, semana tres del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontré en el sendero, donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvarla, murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. De la primera epístola de San Juan Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi Alcázar, mi Libertador, en que me amparo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Del Libro del Génesis En aquellos días, el Señor se fijó en Sara, como la había dicho. El Señor cumplió a Sara lo que le había prometido. Ella concibió y dio a luz un hijo a Abraham, ya viejo, en el tiempo que había dicho Dios. Abraham llamó al Hijo que le había nacido, que le había dado Sara, Isaac. Abraham circuncidó a Isaac, su hijo, el octavo día, como lo había mandado Dios. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho bailar de alegría, y el que se intere se alegrará conmigo. Y añadió, ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara iba a criar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. El chico creció y lo destetaron. Y Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac. Y dijo a Abraham, Expulsa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham, No te aflijas por el muchacho y la criada, Haz todo lo que dices, Sara, porque Isaac es quien continúa tu descendencia. También al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, se lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, pues se decía, No puedo ver morir a mi hijo. y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico allí donde está. Levántate, toma al niño y cógelo fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua. Fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Vivió en el desierto de Faram y su madre le buscó una mujer egipcia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la que era libre. Para que seamos libres, nos ha liberado Cristo. Nosotros somos hijos de la promesa figurados en Isaac. Para que seamos libres, nos ha liberado Cristo. De la regla monástica mayor de San Basilio Magno, obispo. ¿Qué lenguaje será capaz de explicar adecuadamente los dones de Dios? Son tantos que no pueden contarse y son tan grandes y de tal calidad que uno solo de ellos merece toda nuestra gratitud. Pero hay uno al que por fuerza tenemos que referirnos, pues nadie que esté en su sano juicio dejará de hablar de él, aunque se trate en realidad del más inefable de los beneficios divinos. Es el siguiente. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo honró con el conocimiento de sí mismo. Lo dotó de razón por encima de los demás seres vivos. Le otorgó poder gozar de la increíble belleza del paraíso y lo constituyó, finalmente, rey de toda la creación. Después, aunque el hombre cayó en el pecado, engañado por la serpiente, y por el pecado, en la muerte y en las miserias que acompañan al pecado, a pesar de ello, Dios no lo abandonó. Al contrario, le dio primero la ley para que le sirviese de ayuda, lo puso bajo la custodia y vigilancia de los ángeles, le envió a los profetas para que le echasen en cara sus pecados y le mostrasen el camino del bien. Reprimió mediante amenazas sus tendencias al mal y estimuló con promesas su esfuerzo hacia el bien, manifestando en varias ocasiones por anticipado, con el ejemplo concreto de diversas personas, cuál sea el término reservado al bien y al mal. Y aunque nosotros, después de todo esto, perseveramos en nuestra contumacia, no por ello se apartó de nosotros. La bondad del Señor no nos dejó abandonados y aunque nuestra insensatez nos llevó a despreciar sus honores, no se extinguió su amor por nosotros, a pesar de habernos mostrado rebeldes para con nuestro bienhechor. Por el contrario, fuimos rescatados de la muerte y restituidos a la vida por el mismo nuestro Señor Jesucristo. Y la manera como lo hizo es lo que más excita nuestra admiración. En efecto, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Más aún, soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Fue herido por nuestras rebeldías, por sus llagas hemos sido curados. Además, nos redimió de la maldición, haciéndose maldición por nosotros, y sufrió la muerte más ignominiosa para llevarnos a una vida gloriosa. Y no se contentó con volver a dar vida a los que estaban muertos, sino que los hizo también partícipes de su divinidad y les preparó un descanso eterno y una felicidad que supera toda imaginación humana. ¿Cómo pagaremos, pues, al Señor todo el bien que nos ha hecho? Es tan bueno que la única paga que exige es que lo amemos por todo lo que nos ha dado. Y cuando pienso en todo esto, voy a deciros lo que siento, me horrorizo de pensar en el peligro de que alguna vez, por falta de consideración o por estar absorto en cosas vanas, me olvide del amor de Dios y sea para Cristo causa de vergüenza y oprobio. de la regla monástica mayor de San Basilio Magno, obispo. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide sus beneficios. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Me amó hasta entregarse por mí. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Del Evangelio según San Marcos. Llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera mandaron llamarle. Había mucha gente presentada a su alrededor. Le dijeron, Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les respondió, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes, acuérdate, Señor de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor de tu pueblo, que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor de tu pueblo, mira con pasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor de tu pueblo, acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.